La primera, segunda y tercera parte de esto, preguntar si lo que es la MED, para que es la MED, para que sirve, como se hace, como se come, bueno, más o menos reconoce el ego y lo comparé con más o menos un proyecto, como es como un estrés directo, apuesta de investigación que uno puede hacer en un aula de clases. Entonces, decidí más o menos en este aspecto que las metodologías directas deben tener un objetivo, una explicación del problema, que la explicación del problema se va a representar frente a una observación, que la observación me hará robar al menos algunos datos importantes que los debo sistematizar para obtener la información y empezar a ejecutar el proyecto. ¿Y qué tal función me hará? ¿Cómo no usan un análisis? ¿Debo hacer un definiente o una evaluación si dio resultado lo que yo estoy investigando? Entonces, la tercera fase se compone de la segunda fase, lo que realizan desde cuando es la clase o el objeto de estudio. ¿Cuáles son los aspectos más importantes a considerar para la observación de la clase del objeto de estudio? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo primero que tenemos que plantear, yo como, si voy a observar una clase de una compañera, ¿cómo va a ser mi metodología para entrar a esa clase? ¿Mi actitud? ¿Qué debo hacer? Yo no voy a asociar a la docente. ¿Qué clase? ¿Qué no va a asociar? Entonces, ¿debo tener? Voy a hacer. Es una observación de clase o no estudiar. ¿Y para qué la voy a hacer? Voy a mirar unos procesos de enseñanza que está utilizando el docente que me van a ayudar a mí. Como dice al final, ¿cuáles son las posencialidades a una retroalimentación? Que me colaborarán a mí y me apoyarán en los procesos de aprendizaje. ¿Por qué lo quiero hacer? Yo muchas veces me voy a hacer algo en determinada parte, una investigación, o voy a mirar a la otra persona, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, me dicen que no es parada. Porque de pronto me debo apropiar de conocimiento y de una manera de estrategias didácticas y de unos recursos para que el estudiante haciéndose bien el conocimiento. Y a través de lo que voy a hacer. Muchas veces uno entra a clase, no podemos negar, uno entra a una obra de clase y no llega ni un lápiz, ni un papel, ni yo no voy a registrar. Y eso no es de notar, pues, eso no es de olvidar que casi todas las personas dicen, al maestro lo mismo que le falta es escribir. Entonces tengo que hacer, a través de un registro de los talentos, los obstáculos, las dificultades, observadas de la estudia de clase. Porque si yo voy a mirar a una compañera de acá o de otra institución, yo tengo que hacer un registro de tener una observación. Y entonces, yo lo voy a hacer. El estudio de clase tiene unos propósitos, o sea, y tiene que esos propósitos del estudio de clase se lleven a cabo. Que ese es el plan de estudios, el de inverso, después de esas clases preparadas. Que voy a hacer también en todas las metodologías que estoy utilizando. Y vamos a organizar entre los estudiantes. Porque yo nada gano con estar mirando, observando una clase que los estudiantes, pues, no estén asimilando los estudiantes. ¿Qué está buscando? ¿Dónde sería? Claro. Es el mejoramiento y el comportamiento de la práctica de todos los docentes. Gracias.